Está desmoronando el frente amplio opositor, no exagero, ya se bajó Lili Tellez y puso en tela de juicio el proceso interno de la oposición, Claudia Ruiz Mació habló de simulación, bueno pues este fin de semana hasta Gustavo de Hoyos, el dedito de Claudio X González dijo que chingara a su madre, bueno no lo dijo así, yo soy muy mal hablado, muy majadero, así se expresó Gustavo de Hoyos, Walter, el expresidente de la Coparmex, el que se burló del saco de Puz contratándolo y corriéndolo en menos de 24 horas como vocero de la Coparmex, ahora él, él dice que no va. Desde hace más de 30 años he trabajado en la sociedad civil desde lo local y hasta lo nacional para transformar a nuestro país en un México ganador, que ofrezca a todos un piso de bienestar general y a cada uno oportunidades de prosperidad individual. En ese proceso descubrí que los ciudadanos no solo debemos acompañar, sino que estamos llamados a ser protagonistas de la evolución del país. Por eso anuncié en marzo mi propósito de construir una candidatura presidencial que siendo emanada de la sociedad civil y no de las militancias partidarias, pudiera congregar en un solo movimiento opositor a los partidos no alineados al oficialismo, con los millones de ciudadanos sin filiación partidista, pero que queremos un cambio de régimen en dos mil veinticuatro. Fui convocado por el PAN, el PRI y el PRD y varias organizaciones cívicas al evento lanzamiento del Frente Amplio por México, en el cual se expuso de manera general el procedimiento para la elección del coordinador nacional de la construcción del Frente. Reconozco que los líderes de esos partidos han hecho un gran esfuerzo para construir una vía novedosa y atractiva para la opinión pública, para definir a quien eventualmente enarbolará la candidatura a la presidencia y la república. Tiene incuestionable valor que las dirigencias partidarias del nuevo frente hayan renunciado a la tentación de elegir la candidatura por vías tradicionales. Paradójicamente, la exigencia ciudadana para estructurar el proceso con prontitud ha determinado que el mecanismo tenga imperfecciones, así como riesgos jurídicos y políticos. En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana que no tiene a su servicio estructuras políticas. Ya, 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 ya siéntese señora, ahora dígalo sin llorar, don Gustavo de Hoyos, se baja porque él no puede. Básicamente lo que está diciendo diría Rubén Burren Aguilar, el vocero del expresidente Vicente Fox. Lo que dice el señor es que de ciudadano no tiene nada el frente opositor y que vuelven a imponerse las figuras políticamente pudientes y que los partidos, los partidos mandan, los partidos de oposición PRI, PAN, PRD, mandan en este frente cívico opositor, pero no fue el único que se bajó. Gráveme don David. Alejandro.